El gobernador de Arauca realizó una mesa técnica con el contratista del alcantarillado sanitario del Centro Poblado de Puerto Nariño para que por fin esta obra se culmine. Se llevó a cabo una reunión donde se solicitó por la comunidad, o se pudo concluir ayer en el municipio de Saravena, en el sector de Puerto Nariño, de que íbamos a llevar a cabo una mesa técnica donde estuviera contratista, interventoría, supervisión y administración departamental. Acá se pudieron analizar los pueblos contra el proyecto y por supuesto muy atentos a la sugerencia que hace la comunidad y es que ellos quieren que el proceso se finalice. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, dio a conocer los compromisos adquiridos durante esta mesa técnica. Se llegaron unos compromisos. Primero, habíamos quedado de conseguir un vacuum para el desagüe de las aguas negras. Gracias a nuestro alcalde Aníbal Mendoza, el municipio de Tame, que nos pudo apoyar con el vacuum a partir de mañana, el 12 de agosto, está llegando al municipio de Saravena, al sector de La Esmeralda, para que se haya distribuido tres días en Puerto Nariño y un día en Puerto Lleras. El primer mandatario de los araucanos también señaló que el contratista se comprometió al pago de las deudas con trabajadores y proveedores. De la misma manera también se quedó el compromiso del pago de todas las deudas que tenga la empresa con trabajadores y con empresas prestadoras. A finales del presente año se realizará nuevamente una inspección a la obra del alcantarillado sanitario en el centro poblado de Puerto Nariño para ver qué avance ha tenido.